Bien, y vamos a cerrar con la promesa, con el aviso prometido de la trilogía que hemos comentado, reiterada en estos tres programas. Habíamos pasado por Pilato, habíamos pasado por Lázaro, después por Pilatos y ahora por María Magdalena. Es decir, esta campaña del año 2000-2001 de Aguillo Iguacetti para Renault Clio II, el Clio dorado, y que el personaje representa a Jesús, que va cumpliendo esto que hablábamos de esta trilogía bíblica. Se ve el auto por la autopista, sabemos que cerca de la autopista está la Villa 31, claramente se hace referencia a que es la Villa 31 o una villa muy similar. Por corte viene el auto por la autopista y de golpe se corta y se ve en el primer plano de una chica muy jovencita, 15, 16 años, pintada como una chica mucho más grande, vestida. De rasgos autóctonos. De rasgos autóctonos. Siga el auto al medio de la villa, el auto que lo corren los chocos, como dirían. Los perros. Los perros. Y va caminando la chica por el barrio este, en la villa, con tacones rojos. Cuentan la historia muy bien, como decía Jorge, la chica muy jovencita, pómulo saliente, morochita. Pintada muy a la mujer, provocativa. Prompuda, linda, muy bonita. Pero exageradamente pintada para la edad que tiene tristeza. Sí. Hay una cara triste, unos ojos preciosos. Y después es como que este auto se hace... Ah, y cuando se va caminando, tacones, unos tacones exagerados. La cámara desde adentro del auto lo toma, la imagen del personaje. El perfil de Jesús. El perfil de Jesús. Y de fondo se ve a María Magdalena, donde obviamente la chica es una prostituta, y le dice ver dónde vamos, a tu casa, a la niña, porque tiene una pregunta así, no me acuerdo cómo es exactamente lo que le dice. Hasta que ella sube al auto. Esto es un juego de doble sentido en la conversación. Minifalda, todo el entorno de la villa, con sus vivencias, gente, es un día de verano, gente afuera tomándole en la calle, se mezclan perros con chicos que juegan, esta chica de minifalda, una toma marcándole bien las piernas. Las piernas, todo el entorno, y hasta en el espejo del auto. Es fantástico. Se refleja la cara del personaje, o de Jesús, ¿no? El personaje de Jesús, ¿no? Y él la invita a subir al auto, y la mira con compasión, ¿no? Es decir, la mira con, dejo de tristeza y compasión, se van de ese lugar, y por corte aparece en un lugar que parecería, o el parque japonés, o el Little Park, ¿no? Con un lago. Exacto. Hay un lago, y ella ahí le cuenta un poco su historia. Dice, ella le dice ahí, en este lugar me dieron mi primer beso. ¿No? Qué casualidad, ¿no? Como que la llevó. Él la lleva a lugares donde tiene un beso emocional. Emotivo para ella, claro. Ella es toda muy pintorrajeada. Claro, para esa hora del día también, ¿sí? De golpe ella se mete, se mete en el agua, ¿no? Y está con el agua casada en el futuro. Y él, fíjese esta toma que viene ahora, que ella también viene como levitando, ¿vio? Exacto. Y por corte va, y es como que le lava los pies, ¿eh? Ella sale del agua. Obviamente al mojarse se pega todo el vestido a la chica. En el lado de los pies, los pies son los pies de Jesús. De Jesús, claro. De un joven de esta edad que está moviendo acá en el aviso, ¿no? Y él le dice que nunca es tarde para cambiar. Sí, todavía no se olvidó. Jesús en un momento se acerca hacia la boca de la chica, la cámara toma, se acerca y ella es como que se entrega esperando el beso y él levanta y le besa la frente. Y fíjese algo más, ¿no? Que digo, uno buscando, es decir, en esta parte que ustedes están los dos rostros en primer plano, vistos de perfil, ¿no? Donde se acerca y detrás lo que gira. Hay una vuelta al mundo. Sí, ¿no? La vuelta a la fortuna. Es tomado. ¿No? La fortuna. Exactamente. Y se va al auto y ella queda sola y como, es decir, que la hace recapacitar. Porque lo que le dice Jesús, el personaje, le dice, no está todo perdido si todavía no te olvidaste que acá recibiste tu primer beso. Exactamente. Porque ella tiene toda una postura negativa, bueno, le toca vivir una historia, una parte fea de la historia, ¿no? Exacto. Así que compartimos este excelente aviso de Aguche Bacitti y Renault Clio 2, denominado María Magdalena. Adelante, Pablo. ¿Vamos a tu departamento o a un hotel? Tenía pensado otra cosa. En Rafaes. ¿Cómo te llamás? Magdalena. María Magdalena. Subí. Es acá. Me encanta este lugar. A mí también. Pero porque en este lugar me dieron mi primer beso. ¿En serio? ¿Qué casualidad? Era tan inocente. Creía en el amor para toda la vida. No dejaste de creer en el amor si después de tantos besos todavía te acordás del primero. Pero mira cómo terminé. No. Si ya terminaste, entonces podés volver a empezar. No. 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 Gracias.